night one point tv el bruto mi gente hoy con un vídeo sobre lo que viene siendo los tempo haters la pregunta del millón es por qué hay tanta gente que odia tempo no entiendo que lo que está pasando aquí con la gente hoy en día los seguidores nuevos y fanáticos del reggaeton de esta generación no entiendo por qué odian tanto a un rapero sin tener motivo causa alguna personal para odiar un rapero honestamente hay mucha gente que odia tempo de una manera de una manera sobresaliente de una manera exagerada y todito sin motivo al final porque no tiene ningún solo motivo para odiar a un rapero por hacer música o tirarle a otro rapero y en mi opinión personal creo que todo este odio se debe a las tiraeras de tempo desde que salió de prisión la gente lo ha visto como si él no tuviera humildad como si él fuera un poco una persona como diría yo como problemática o bien una persona bien ápera de bregar y creo que por esa razón mucha gente le ha cogido mucho odio de manera personal tanto así que le han deseado hasta la muerte en comentario le han deseado que regresa a prisión y que se joda en otras palabras sabe que le desean el mal de corazón bien duro y no entiendo esto es música mano entonces se supone que ese entretenimiento para los fanáticos y seguidores nuevos y esa gente ese tipo de fanáticos y seguidores nuevos son un tipo de gente extraña mano son unos como salvaje de de mente como que cogen las cosas a pecho cogen todo serio cuando esto es solo entretenimiento y música está bien que uno opine y diga que esta persona tú entiendes tiene este problema o esta persona no está haciendo buena música o esta persona está haciendo algo mal pero cogerle odio a una persona a un rapero sin razón personal eso yo no lo veo bien mano y es verdad que mucha gente ha cuestionado todo lo que ha hecho hasta yo en un momento lancé dos vídeos cuestionando su música en el 2014 el arreglo con cocuyuela y un y su conducta un poco pero con ti eso él sigue siendo mi rapero favorito no es que yo tú entiendes los cuestiones y le vaya a coger el odio o le tenga odio o que no es mi rapero favorito más no es así mano esto es música esto es entretenimiento y hay que saber separar la realidad de la música el entretenimiento entretenimiento es cuando uno se entretiene oyendo música y pasa un buen tiempo oyendo música y se divierte oyendo música y se la disfruta y la vida real es la vida real eso no no entiendo por qué la gente coge esto tan en serio y por qué la gente critica y ataca a todo el mundo cuando la gente sube vídeos de tempo como yo por ejemplo subo vídeos de tempo y enseguida la gente me está atacando me está criticando quieren que yo cierre el canal dicen que si tempo esto y lo otro no entiendo por qué actúan de esa manera animal sin pensar como si fueran personas que no pensaran que escribieran en el teclado y no estuvieran pensando lo que están escribiendo se ve que las cosas son hasta de esa manera ahora mismo por el odio que la gente que le tiene a tiempo mano y yo no entiendo por qué odian tanto a tiempo honestamente mi opinión personal es esa que lo odian por su conducta por todas las tiraeras con Cosculluela y Kendo y todos los revoluces que han sucedido con él desde que salió y ese odio viene por eso mismo por las tiraeras de Cosculluela y Kendo todavía son fanáticos de Cosculluela y Kendo hasta el día de hoy todavía siguen jodiendo con tempo le siguen teniendo odio y cada vez que tempo tiene una tiraera con alguien empiezan a trolearlo que si perdió la tiraera que si aquel lo enterró como están haciendo ahora con residente que si residente lo enterró esas son toda la gente que apoyan a Cosculluela y a Kendo o sea que tempo tiene ahora mismo un montón de fanáticos en su contra decir tiene los fanáticos de residente en su contra tiene los fanáticos de Cosculluela y Kendo en su contra y al mismo tiempo está todo el mundo atacándolo diciendo que él perdió la tiraera y mucha de esa gente que piensa que perdió la tiraera no escuchan su música no escuchan sus tiraeras o ellos no entienden por qué él perdió ellos nada más lo quieren hacer por joderlo y por joderlo y hasta hay gente que dan este motivos extraños dicen que porque tempo los votó de su página o cosas así eso no es motivo alguno para tu odiar a un rapero entiende porque primero que nada si tempo vota a alguien de su página es porque está troleando él no va a votar a alguien de su página sin razón alguna sin tu haber hecho nada es decir él no te va a votar de su página si tu no la has hecho nada porque no tiene razón para hacerlo entiende eso no entiendo por qué la gente es tan es tan extraña hoy en día la gente yo no entiendo hoy en día los chamaquitos de hoy en día son son personas bien extrañas mano son como maniáticos gente changa que están llorando por estupideces en los tiempos míos cuando yo estaba en la calle oíamos música la cosa no era así mano la cosa era diferente uno se disfrutaba la música hablamos de la música teníamos las opiniones de nosotros pero nosotros no estábamos tirando no nos estábamos tirando por que yo dijera que este rapero es mejor que el otro y el otro me dijera no el otro es mejor eso era esto entiende cosas de opinión estupideces que nosotros opinábamos y eso y aunque no estuviéramos de acuerdo o tuviéramos la misma opinión no estábamos tirando ni troleándonos ni nada de esa mierda porque nosotros sabíamos que era música entendemos que era un entretenimiento era algo para entretenerse no para atacar y ofender a otros como hacen hoy en día mucha gente tienden a atacar a la gente en youtube en facebook por una opinión que tú opines que una que alguien gana una tiraera y no entiendo es como si la gente quisiera que uno hiciera video y nada más hablar de las cosas que a ellos le gustan o sea que no puedes hablar nada de lo que ellos no le gustan porque enseguida te atacan y eso es ignorancia mano esta generación de hoy en día perdón está bien jodida no tiene no tiene modal no tiene tres carajos mano ellos hacen las cosas sin pensar actúan es una cosa increíble ver toda esta situación que pasa en la música en el reggaetón y honestamente todos estos chamaquitos nuevos y seguidores nuevos y fanáticos nuevos son los que están destrozando el género tienen este género odio envenenado mucho desde que el género salió de puerto rico lo único que ha hecho es joderse por toda la gente que no sabe de la música y opina de ellos no entiendo honestamente cuando el género estaba en puerto rico y empezó en puerto rico la música se disfrutaba de verdad y la gente opinaba sobre las cosas y hoy en día las cosas son bien extraño mano no entiendo honestamente pero anyway esta es mi opinión sobre los tempo haters le di la opinión porque creo que lo odian díganme ustedes que opinan en los comentarios si tienen más comentarios para hacer sobre lo que estoy hablando ponganlo en los comentarios y nos vemos en el próximo video mi gente gracias 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 Gracias. Gracias.